Bueno aquí ya llegamos Ya prendimos la lumbre Ya me cayó una Ya prendimos la lumbre Ya sacamos aquella moto Que se atascó Aquí viene la 4x4 subiendo Tenemos al patrón Cocinando A ver compa como va ahí el asunto Chilito, tortillita amarillita Tortillita amarillita como en el rancho Carnita marinada Empezó a chispiar Empezó a chispiar La chatona Lista Vamos a mirar Segunderita nueva Vamos a ver que Este es el César Está empezando a chistear Estamos en Campground Se llama Okers Todavía podemos mirar nieve Este lado Todavía podemos mirar nieve De este lado De este lado Aquí Vamos en Yusémeri 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 Si se mira el asunto Aquí Ahorita Voy a recorrer el terreno Para conocer el terreno A ver como Aquí tenemos a Telerrisa Ahí te voy chiste Ahora si ¿Qué pasó? ¿No salen losos aquí? Oh aquí sale aluminio Papa ¿Si salen losos chiste? Neta Aquí si hay loco Si no mames Si bajan a loco Si bajan allá Vasley Que no bajen aquí ¿Tragiste la Fortify? No te digo que no Porque no sabía Aonde íbamos Si es a mí no me traigo La pinche pistola No te digo que no sea Vamos a hacer el terreno hacia arriba Esto es por el lado de los mapas, el otro norte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Te las había dejado donde eran? ¿Por qué no las infle? No las infle